Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Feliz domingo. Y hoy les traigo dos nuevos airdrops. Uno muy nuevo que solamente tiene 17.000 personas y el otro que es solamente crearse la cuenta y esperar. El primero es este de Toki y el segundo es de Multisync Network. Aquí lo único que hay que hacer es utilizar un código referido que solamente nos dan 5 códigos, por eso es que es limitado. Les voy a dejar el mío aquí en la descripción. Tenemos que entrar y directamente poner aquí en Claim Early Access, o sea, reclamar un acceso anticipado. Vamos a hacerle clic. Perfecto, aquí vamos a seleccionar nuestra wallet. En este caso aquí tenemos una de Phantom, que es la de Wallet Market, que la podemos setear. Recuerden, si necesitan video de cómo setear esta wallet, es muy fácil de igual manera. Pero igual déjenmelo en los comentarios si necesitan un video sobre crear esta cuenta en Phantom. Así que vamos a hacer clic aquí. Aquí ponemos la contraseña de nuestra wallet de Phantom. Aquí hemos entrado, ponemos en Vincular. Listo, ponemos en Continuar. Y listo, ya tenemos algo. Vamos a conectarnos con Twitter y una vez que tengamos eso, vamos a tener 1.000 puntos extra. Ponemos aquí en Continuar. Autorizamos la aplicación. Y listo, ya tenemos 1.000 puntos extra. Ponemos Aldan. Y aquí tenemos un ticket para el airdrop que se va a lanzar de este token Toki, valga la redundancia. Ponemos en Next. Siguiente. Y perfecto, aquí estamos con la cuenta creada. Tenemos un puesto de 21.060. Puntos ganados 1.000. Así que bueno, eso sería todo por este airdrop. Les dejo aquí en la descripción el código de referido. Podemos poner aquí en Next. Y aquí podemos duplicar nuestros puntos. Vamos a poner en Double My Points. Y aquí tenemos los 5 códigos de referido de esta aplicación. Fíjense, son 5 que podemos solamente utilizar. Así que yo se los voy a dejar aquí en la descripción a los 5. En el caso de que no pueden utilizar uno, prueban otro y listo. Cualquier cosa, si no se pueden registrar, entren en mi grupo y les enviamos los códigos a todas las personas que estamos en el grupo de WhatsApp. Pasemos al siguiente airdrop, que es este de Multisync Network. Lo único que hay que hacer es crear una cuenta y dejarla. Nada más. Dicen que es tipo GRAS, así que vamos a crear esa cuenta. Ponemos en Sync Up. La guardamos por las dudas. Vamos al Gmail. Y aquí vamos a verificar el mail de Multisync. Vamos a verificar. Y aquí llenamos nuestros datos. Perfecto, ahí nos da la bienvenida. Aquí tenemos nuestro código de referido. Lo copian y lo dejan. Fíjense que también nos van a dar cierta cantidad de puntos por referir. Aquí tenemos cero referido. Yo lo dejo aquí en la descripción para que ustedes lo utilicen. Recuerden, esto es muy, pero que muy nuevo. Así que hay que aprovecharlo. Es una fase previa, una fase pre. Así que está genial para anticiparse a este airdrop. Como ven, tenemos 51.000 puntos. Y tenemos solamente un código de referidos. No tenemos absolutamente más nada. Solamente aquí esta opción de desarrolladores. Pero como no soy desarrollador, no la voy a explorar. Así que chicos, si el video les ha gustado, no se olviden de dejar su buen like. Unirse a estos airdrops que nos van a dejar una muy buena ganancia el día de mañana. Recuerden que los airdrops son así. Nos inscribimos y hacemos todas las tareas para que el día de mañana recibamos una muy buena cantidad. Quizá alguna sea de 200 dólares, 300 dólares, no sabemos. Pero todo viene de arriba. No tenemos que invertir absolutamente nada. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.